¿Veis qué bueno que nos acompaña? Nos encontramos como siempre en vivo y a todo calor porque Paco está haciendo calor, perdón que lo recibamos así, tenemos calor. Aquí estamos en San Juan de los Lagos, Jalisco, México. Gracias por estar con nosotros. Una transmisión muy importante del regreso de Julio César Chávez Jr., Paco. Así es, les saludamos desde San Juan de los Lagos, Jalisco, en México, en el corazón de una zona denominada Los Altos de Jalisco. No solamente porque la gente aquí es alta, sino porque es un lugar alto, hay muchas montañas, de hecho el clima es caluroso, normalmente es fresco, pero en este momento es caluroso por el bochorno que provoca tanta humedad, tantas nubes y la verdad ha sido una tarde bien caliente. Un lugar que de verdad es extraordinario, donde está una de las vírgenes más veneradas de México y de Latinoamérica, la Virgen de San Juan de los Lagos. Un lugar que fue asentamiento francés durante el primer tercio del siglo anterior, por eso hay mucha gente descendiente o descendiente de franceses en esta zona de México. Y un lugar además extraordinario, colocados a 144 kilómetros al norte de Guadalajara, la verdad un lugar bellísimo y con gente extraordinaria que nos ha recibido muy bien para ver una batalla fantástica, créame. Después de dos años y un poco más de tres meses regresa el hijo de la leyenda Julio César Chávez y lo tendremos en Combate Space un poco más adelante. Y un par de peleas muy interesantes aquí en streaming, en Facebook Live, para que usted las pueda compartir y vivir junto a nosotros y nos vayamos emocionando, nos vayamos metiendo en esta dinámica, nos vayamos integrando a una noche que seguramente va a ser extraordinaria y donde el aroma de knockout está a flor de piel. Sí, como bien lo dices, yo pienso que aquí va a ser muy fácil ver knockouts, tenemos a la gente muy preparada, la verdad es que hemos estado ya en cinco o seis peleas previas a esta, todo el mundo está muy animado, no esperaba yo. Sí, 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 la gente verdaderamente gritando, metida con los peleadores locales, ha sido bastante interesante el ring en perfectas condiciones, estamos en un campo de fútbol pegado a las gradas, perfectamente bien adaptado, honestamente el Instituto del Deporte, el gobierno local también, han hecho un gran trabajo con una lona que no importa si llueve o si cae aquí mucha agua, vamos a estar en perfectas condiciones boxísticas para apreciar. Una gran noche, va a haber peleas muy importantes, en televisión tendremos a Francisco el Panchito Horta contra Francisco el Rudo Alarcón, dos panchitos, tú eres, ya contigo somos tres panchos, y vamos a tener esa pelea, puede ser muy buena, verdaderamente van a salir a romperse el alma, y como plato estelar, como les decíamos, Julio César Chávez Carrasco, Julio César Chávez Junior, Julio César el Junior, como usted le quiera decir, el pelón le decía cuando estaba en chico, sí, al hijo de Julio, todo mundo sabe la anécdota, pero no porque todo mundo se la sepa, no es digno de volverlo a comentar, Julio César Chávez Junior, cuando era muy pequeño, le provocó una herida muy fuerte en una de sus cejas, a Julio César Chávez, una herida que nunca pudo cerrar, y que le significó incluso una derrota muy dolorosa, Julio. Sí, fue un pequeño cabezazo de niño, mientras aquí tenemos la entrevista, la verdad, televisión fue, por cierto, aquí está la presentación, este es, este era Giovanni Alexander López, de Guadalajara, Jalisco, cero ganados, cinco perdidos, viene como probador, es una pelea en peso ligero, a seis rounds, y ahí está la presentación, me quedé escuchando al presentador, a don Pablo Flores, a Fernando Molina, que es su debut, Víctor. Así es, es su debut profesional, se tiene, se le tiene puesta la mira, es un chavo de Guadalajara, que se cree que puede hacer las cosas bastante bien, como lo pueden ver, es el Ferros. Así le apodan el Ferros, claro. Alto, largo, es su debut, y obviamente su debut tiene que ser con un probador, así tienen que ser las cosas. Fuera, saco. El Ferros Molina. ¡Fuera, saco! Bueno, pues aquí está todo listo para que suene la campana, viene el campanazo inicial adelante, José Víctor Silva, Fernández de Mendoza. Estamos ya en el centro del ring, los guantes comenzaron a hablar, todavía no dicen mucho, nadie ha conectado, muy precavidos, quedan en el aire. Oye, el Ferros viene con todo, ¿eh? Sí. Mira nada más, ya lo tumbó, te dije que venía con todo. No sé si se enrosca un poco con las piernas también, ¿eh? Sí, fue un poquito eso, estaba tirando un gancho, lo agarró movido, pero con un ganchito de derecha lo manda a la lona, que va rápido Giovanni. Pero el Ferros quiere terminarlo, al parecer muy pronto, Víctor. No nos quiere dejar saborear su boxeo, tratar de probar un poco de lo que tiene este muchacho, a quien se hablan buenas cosas. Cortándole bien el ring, haciéndose para atrás, en dos ocasiones lo toca bastante bien. Uno, dos, directo a la quijada. Esta sí es una caída directa, vamos a ver si se para, tiene los ojos cerrados, ya se está parando. En chosquina Paco le decían, espera, espera la cuenta de ocho. Pero Paco no veo mucho futuro a esto, si llegamos al round número dos, creo que será demasiado. Nuevamente lo tiene ahí, se abraza con él. Para Giovanni Alexander, Agustín López, o Giovanni López, es su sexta pelea profesional. La verdad no tiene mucho en la buchaca, no tiene mucho en la mochila este chico. A pesar de ser su debut profesional, tiene varias peleas en el sector amateur, muchas diría yo Molina. Y se le nota mucho más empaque, mucho más hecho. Veo Molina muy bien parado Paco, sobre todo con paciencia. No parece ser el debut, está tratando de buscarlo, se agacha demasiado Giovanni. Trata de encontrarlo tanto con óper como con volado, ahora lo finta, lo vemos como finta con derecha, pero realmente tiene un gancho de izquierda. Está llevándolo a las esquinas y en la esquina es donde lo va a atacar, le está cortando bien el ring. Echándose para atrás, lo recibe, golpe al cuerpo ya y ahora al referente. Un golpe fuerte al cuerpo, pero bueno, pudimos ver muy poco del perro. Y menos de Molina. De verdad, uno tiene que decirlo, no tiene nada que hacer en el profesionalismo, nada, absolutamente nada. Paco, entiendo que el deporte es muy bueno practicarlo como ejercicio, como salud física, como un montón de cosas, pero al público se le tiene que tener respeto y se le tiene que tener mucho respeto a una profesión tan celosa como el boxeo. Este muchacho no tiene nada que hacer, ahí está como le mete el ganchito corto. Ahí está, perfecto, lo remata perfectamente de mano derecha y vino la tercera caída, él mismo le volvió a ver al referente y dijo que no quería seguir. Pero Paco, además la sonrisa con su entrenador, honestamente no me gustó mucho lo que vi. Creo que tenía que haber, como bien lo dices, respetado la profesión y haber dado un poquito más de batalla, pero no lo hizo Giovanni. Bueno, se regresará a Guadalajara que está escasa hora y media, hora cuarenta de aquí. Una hora cuarenta y cuatro hasta tu casa. Y hasta la comodidad de mi cama, ¿cómo cuánto vi? Una hora cuarenta y seis y eso porque normalmente la escalera la llevas despacito. Y si se te ocurre pasar primero a la cocina por un sándwich o unas palomitas, ya hay que aumentarle tres o cuatro minutos más. Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está el Ferros, el de Guadalajara, Jalisco, recibiendo desde su esquina el abrazo. La felicitación y entendiendo que ha hecho una buena labor, estamos aquí en San Juan de los Lagos, Jalisco, escuchamos el veredicto oficial. En el primer asalto, declarando vencedor por la vía del knockout técnico, y agendándose su primera victoria, el de Guadalajara, Jalisco. Fernando Molina. Dos knockdowns y un knockout en el mismo round. También reconocimiento para su rival, también de Guadalajara, Giovanni Alexander López. Bueno, se va muy sonriente, Giovanni Alexander López. Qué bueno. Qué bueno que él haya podido sonreír. Alguien por lo menos tiene que sonreír, ¿no? Sí, no me... El papá de este chico, me imagino que es su padre, que está ahí cortándole las cintas, además de que lo recibió muy afectuoso, con un abrazo, con un beso, está feliz de la vida. Está más feliz el padre que el hijo, cosa que no podemos criticar ni mucho menos. Es muy normal. Claro. El padre normalmente se siente orgulloso de los cachorros, ¿no? Cuando tienen logros importantes y siempre empezar ganando me parece bastante, bastante bueno. Sobre todo la preparación, Paco, el ver el desempeño que tuvo el Ferros. No está malo, el rival no le dio mucho, pero el Ferros fue preciso, se movió bien, fue defensivo, pintó, tomó paciencia. Creo que es un muchachito que, siendo su debut profesional, nos puede mostrar cosas interesantes.